Sí, bueno, como decías, finalmente se hizo entrega, un poco demorado, pero con esto del verano y que somos un destino, bueno, importante de turismo en verano, siempre se nos atrasa todo un poquito los trámites que tenemos que hacer, pero por suerte ya se ha podido hacer la entrega, un momento, como tú decías, muy lindo, por el recibimiento que ha tenido también, por todo lo que se va a poder hacer con la entrega de este dinero, que ahora después vamos a tener algunos de los compañeros comentando cómo les va a servir y todo lo que va a poder ayudar. Bueno, siempre se elige alguna obra benéfica, algo que pueda ayudar y se va cambiando todos los años. En esta oportunidad nos pareció muy importante con todo el tema del COVID poder ayudar en estas instituciones, también locales de aquí, de Piriápolis, de Maldonado, para poder, bueno, tener un mejor servicio y cumplir con las necesidades de la gente. Unos 300 y pico mil de pesos que, bueno, que van entre el Centro Vigía y la Policlínica de Maldonado. Bueno, la temporada, qué decir, como se ha estado hablando todo este tiempo, empezó muy bien, parecía una temporada muy linda, con mucha gente con ganas de salir y disfrutar un poco el verano, que ya llevábamos un par que no venían fácil, y arrancó muy bien hasta que, bueno, llegó la lluvia, el clima para nosotros es muy importante, sobre todo en verano, ¿no? Pues la gente quiere hacer playa y disfrutar un poco al aire libre y complicó un poquito, pero bueno, dentro de todo, algunos sectores mejor que otros, pero hemos ido saliendo, se ha notado que la gente tenía ganas, que la gente también se notaba un poco más segura, que la pandemia tuvo un pico, pero nos dejó respirar bastante, y bueno, la idea ahora es no quedarnos solo en eso, estamos apostando muy fuerte al turismo de todo el año, la idea es que, bueno, que la gente sepa que en Piriápolis tenemos cosas para hacer todo el año, que hay un montón de actividades, cosas muy bonitas, y bueno, justo estábamos trabajando ahora en un evento para poder promocionar esto, que todavía estamos ahí a la espera de algunos detalles para poder confirmarlo, que ya pasaremos bien la información, pero bueno, vamos a hacer un evento muy lindo en Piriápolis para poder promocionar todo eso.